Bueno, pues voy a hacer un pequeño experimento y es, con mi editor de música, voy a hacer lo que vamos a llamar la Bagatella 33, una obra corta. Vamos a escoger sobre la marcha instrumentos, no tengo una idea muy clara. Escogemos instrumentos, a ver si creo que le he dado ya. A ver, entonces para que también veáis como es un poco este, aquí hay un montón de instrumentos que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una Bagatella para Oboe y Clarinete. A ver, para Oboe y Clarinete, o para Oboe y Fagot, que caramba, para Oboe y Fagot. Agrego los instrumentos, aquí lo tengo, Oboe y Fagot. Y nada, que voy a empezar a escribir cosas. Primero, efectivamente, tenemos el compás y, bueno, que si queremos que sea una pieza lenta, que sea rápida, pues nada, o que tenga un poquito de todo. Entonces tenemos en 4x4, negra 90, por ejemplo, podemos empezar, venga, cualquier, el caso, siempre para empezar a componer, algo hay que hacer. Aquí tenemos una melodía para Oboe. Aquí tenemos esta melodía. Y podríamos ya, desde el primer compás, pero bueno, por ejemplo, podemos no hacer nada realmente para el Fagot. Para empezar, son decisiones que tomo al momento, o sea, es una composición, pero prácticamente improvisada. Entonces aquí lo que hago es poner, eso es, llenar de silencios esto. Pues es una cosa muy, muy sencilla, llenar de silencios. Muy bien. Aparte que, bueno, vamos a hacer una vagatela improvisada. Si más adelante quisieran volverse la vagatela, o sea, la podemos dar por terminada. Y luego más adelante, otro día, hacemos la vagatela 33A, ya me conocéis, es decir, hacemos versiones y tal. Pero de momento tenemos esta melodía, y esta melodía, algo se puede hacer con esto. Vale, tenemos esto, por ejemplo, en un matiz piano, para no atrunar demasiado. Y ahora, por ejemplo, podemos repetirla, o repetirla un poquito variada en el Fagot. ¿Veis? Entonces tendríamos, el Fagot también va a estar en piano, y ya tendríamos una... Muy bien. Y también llenamos de silencios toda esta parte. Y ahora, por ejemplo, vamos desarrollando la melodía. Y una pequeña, se me ocurre de repente, una pequeña imitación. Por ejemplo. Y ahora, efectivamente, vemos cuando él está haciendo negras, por ejemplo, el Oboe, el Fagot hace corcheas. Es decir, que rítmicamente, pues está, bueno, pues eso es compensado. Un instrumento es activo, mientras el otro es inactivo. Puede hacerse así, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo poner negras. A ver cómo suena esto. Vale. Pues dos negras aquí. Un do grave. Vale. Veremos que esto que hacía el Fagot aquí, que lo vamos a marcar, esto. Fijaos. ¿Dónde estaba? Vale, por aquí. Vale. Esto lo he marcado. Se responde un poco aquí con esto, que es lo mismo, pero un poquito transportado. Creo que pasa más o menos lo mismo. Entonces, todo este pasaje, al final, es... Y ahora, de repente, se me ocurre empezar ya a moverlo un poquito con semicorcheas. Y a lo mejor, con terceras o sextas, los dos instrumentos a la vez. Por ejemplo, aquí. Suena el Way. Bueno, pues ahora... Entonces, ahora, por la sexta, por ejemplo, un Fa. Vamos a ver cómo suena. Y ya, por ejemplo, empezar a meter un poquito de síncopas, como quien no quiera la cosa. Seguimos, fíjate que seguimos en dinámica piano. Seguimos con semicorcheas. Vamos ahora, de nuevo, diálogo, pero sin semicorcheas. Entonces, aquí. Hemos silencio de esto. Y ahora, al bajo. Perdón. Vamos aquí. A ver este compás. Bueno. Y ahora... Y ahora, atención. Vamos a iniciar una música que resulta que va a hacer una especie de acompañamiento. Con solo dos notas el fagot. Se me ha ocurrido, ¿eh? Ahora mismo. Con semicorcheas y silencios de corchea. O semicorchea puestos así, de una manera curiosa. Pero solo con la de mole mi. Mira, ese rea mejor. Que nunca puedas saber cuándo ocurre eso. Y así van a estar unos cuantos compases. Y a lo mejor con esto terminamos la vagatera. Vamos a ver. Bueno, igual con esto ya tenemos suficiente. Y ahora, pues una melodía por encima. Pues más o menos lírica. A lo mejor en el agudo. Bueno, ¿sabes qué? Podemos hacer una melodía lírica. O podemos... Realmente estoy viendo esta octava alta. Bueno, octava alta igual. Bueno, sí, sí. Un poco chillón ahí. Pero se puede hacer, ¿eh? Voy a borrar esta. Esta la voy a quitar. Y entonces... Eso es. Si me perdonen los oboístas, es un poco agudo. Y ahora... Quiero hacer un trino ahí, si puedo. ¿Vale? A ver. Puedo otro trino. A ver esto como suena. Sí, pero este... Un trino que no quiero que sea así. Este, que sea este. Eso es. Eso es. Un poco chillón ahí, como suena esto. Bueno, estamos viendo... Igual es demasiado aburrido ahí. A lo mejor... Sol, mi, sol. Esta, por ejemplo, en vez de un mi, podemos hacer un re. Y este, mi, re. Y este, por ejemplo, un do. Mira cómo hace el fagote ahí. Vamos a ver solamente lo que hace el fagote en ese momento. No, perdón. A partir de aquí. Aquí. Y ya lo abrazamos, ¿no? Eso es. Hay un pequeño movimiento ahí, ¿no? ¿Vale? Aquí. Y lo repetimos esto. Un re. Y aquí, un do. Y ahora... Esto, sí, podía ser así. Vale, pero no. No, realmente. Ahí, de repente, fuerte. Un fuerte. Aquí es el primer fuerte que hay. ¿Vale? Y esto, no. Y esto yo lo haría grave. Y en estacato. Y para acabar, pues, pam, 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 que tenga la última, que diga la última palabra, el oe, arriba. En estacato. ¿No? Y esto igual. Todas, estacato, todas estas figuras. Eso es. Ahí. Vale. Aquí, bueno, puede ser un silencio. Bueno, ya está. Termina ahí. Y aquí le puedo poner ya el punto y final. Esto es una obra muy improvisada, pero va a ser nuestra vagatela. Vale. Eso es. Vamos a ver cómo queda toda entera. Vale. 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 Bueno, puede estar, puede estar, puede ser, puede ser curiosa, realmente. Así que, bueno, la podemos dar por terminada. Ahora, habría que poner, pues eso, un ajuste de partitura completa. Vemos esta vagatela 33, perfectamente. Y vamos a poner compositor, que soy yo mismo, claro. Entonces ya ponemos nuestro nombre, porque esto fue una parte del Casanova, dice ahí. No, no. Carlos. Y, perdón, perdón, perdón. Rodríguez. Acosta. Este es mi nombre, me acuerdo de él. De momento está muy bien. Y, bueno, pues aquí estoy yo. Vale. Esta es la vagatela para Ogoe y Fagot. Una vagatela modesta, pero, pero creo que bastante, bastante. Vamos a irla de nuevo, porque, oye, yo qué sé. Vamos de nuevo y así ya. Y ya. Y ya. ¿Y qué tal? Por ejemplo, el tema aquí en el bajo, como última, un poco barroco, pero. A ver. Perdón. Mi, si. Oye, dale. Esto es mi, si bemol. Ahí, esto es. Y yo haría aquí ya todo este compás en staccato, ¿vale? Staccato y fuerte, como realmente es el asunto. Eso es. A partir de aquí estamos todos en fuerte, ¿no? Vale, ahí lo tenemos. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría finalmente? No, 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 no. Esto es. Bueno, así termina, así termina la cosa. Así que, nada, pues, muchas gracias. Y, nada, pues hasta la próxima, este pequeño tutorial que he hecho.